Si no me equivoco, ¿sí? ¿Marían, me puedes confirmar, por favor? Sí, buenísimo. Sí. Buenísimo. Genial. Súper. Ya. Entonces, ahora me interesa darle el pase a mi compañera Marían Gela Casinelli. Ella es profesional del Departamento de Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente, quien nos va a contar brevemente sobre un poquito de Escazú y también sobre PIPE, sobre este plan de implementación participativa que actualmente se encuentra en consulta pública. Así que, Marían, te doy el pase para que puedas compartir tu presentación e iniciar. Muchas gracias. Gracias, Ítalo. Muchas gracias a todos y todas. Bienvenidas y bienvenido. Somos 31 en este momento. Así que, agradezco su tiempo y su interés por estar aquí. Así que voy a compartir. Ahí me ve. ¿Ve? A ver. Ahí. ¿Se ve o no? Sí, Marían, se ve. Súper bien. Ya. Perfecto. Bueno, tal como Ítalo les comentó, yo les voy a hablar en forma muy resumida a qué se refiere el instrumento que se encuentra actualmente en consulta pública, qué es lo que nos convoca y qué es lo que, bueno, más adelante, ahí les voy a comentar, que dentro de todo el mecanismo de participación para la consulta pública, uno de los mecanismos que es innovador, digamos, inédito, en cuanto dentro del mecanismo de la consulta pública dentro del Ministerio, es la realización de estos cabildos autoconvocados. Por lo tanto, para realizar estos cabildos, es muy importante también tener conocimiento, saber de qué se trata el instrumento que está en consulta, que es este anteproyecto del Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú en Chile, que nosotros le hablamos, hablamos de PIPE, es más, es muy largo este nombre, entonces hablamos del anteproyecto PIPE, que es el anteproyecto del Plan de Implementación. Un poco contarles de qué se trata este plan. Veamos si avanzó, perdón, un segundo. Ahí sí. Bueno, como su nombre lo dice, este plan es para implementar el Acuerdo de Escazú, que el Acuerdo de Escazú, me imagino que todos ustedes lo conocen, pero voy a dar una pincelada rápidamente de qué se trata. Y bueno, este es el nombre, en realidad, hablamos todos del Acuerdo de Escazú, pero el Acuerdo de Escazú, su real nombre, es el Acuerdo Regional de América Latina y el Caribe sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Por qué existe el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué la importancia del Acuerdo de Escazú? Porque es un instrumento que nace para enfrentar esta triple crisis que tenemos como planeta, que tiene que ver con el cambio climático que estamos viviendo, con la contaminación y con la pérdida de la biodiversidad, que hoy cada vez es más crítica a nivel de planeta. Por lo tanto, este acuerdo, este instrumento internacional contribuye a la protección del derecho que tenemos cada persona, tanto de las generaciones presentes como las futuras, de vivir en un medio ambiente sano y, además, al desarrollo sostenible. El objetivo de este acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva, como les digo, en la región de América Latina y del Caribe, para garantizar los derechos de acceso y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Los derechos de acceso son los tres derechos que han estado escuchando, quizás, y van a seguir escuchando mucho, que son el derecho de toda persona a acceder a la información ambiental, a acceder a la participación en la toma de decisiones ambientales y a acceder a la justicia en asuntos ambientales. Estos vendrían siendo los tres primeros pilares del Acuerdo de Escazú. Luego existe un cuarto pilar bastante importante y, la verdad, es que bastante inédito. Es inédito porque es el pilar que tiene que ver con las personas defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que hoy en día no existe solo el Acuerdo de Escazú. es el primer instrumento que se hace cargo de lo que está sucediendo en la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Que, lamentablemente, como región, nosotros tenemos cifras negras o rojas, si queremos decir, porque, lamentablemente, nuestra región es la región donde ha habido más, existe mayor violencia, mayores casos de amenazas e incluso muertes a defensores, a personas que defienden el medio ambiente. Por lo tanto, este acuerdo es muy, muy importante por la relevancia que tiene en el sentido de que es el primer acuerdo que se hace cargo y que aborda esta temática. Y, por último, el último pilar tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades y la cooperación que debemos realizar como país y como países parte, Estados parte, para implementar el Acuerdo de Escazú en cada uno de los países que ya lo ratificaron. ¿Cuál es la situación actual del Acuerdo Escazú? Bueno, es un acuerdo que está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, donde 24 ya lo han firmado y 15 ya son estado aparte, donde Chile es estado aparte. Chile fue uno de los principales impulsores del acuerdo desde el año 2012, o sea, hace más de 10 años, hace 11 años, Chile está impulsando que el Acuerdo Escazú finalmente sea ratificado ojalá por todos los países de América Latina y el Caribe. Y el presidente Gabriel Boric fue el primer proyecto de ley que firmó para ratificar el Acuerdo Escazú, que fue el 18 de marzo del 2022, para finalmente, el 11 de septiembre, luego de procesos internos nacionales, el 11 de septiembre del año 2022, Chile empezó a ser estado aparte, es decir, hace ya más de un año. Bueno, eso es un poco una pincelada bastante rápida de lo que el Acuerdo Escazú. Tenemos mucha información en la página del Ministerio, incluso en la página de la plataforma de consulta ciudadana del Ministerio, donde está alojado este plan y donde dentro del plan hay, dentro de la ficha de este plan hay diferentes documentos de interés donde está el acuerdo y diferentes documentos que puedan ayudarnos a entender cuáles son las obligaciones que tenemos como estado aparte del Acuerdo Escazú. Y ahora ya para abocarme más a lo que nos convoca que es el PIPE, que es nuestro plan de implementación, contarles por qué tenemos que tener un plan de implementación. ¿Por qué? Porque el Acuerdo Escazú así lo dispone. Dentro de su artículo 4 dispone que todos los estados tienen que adoptar medidas de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otras para garantizar la implementación del acuerdo. Y en su artículo 13 habla ya específicamente de la implementación nacional. Es decir, que cada país den, de acuerdo de sus posibilidades también, porque dentro de los principios del Acuerdo Escazú, tiene que ver con la progresividad, con, con, cada país tiene sus, sus posibilidades, de acuerdo a las posibilidades se tiene que implementar el Acuerdo Escazú. Por lo tanto, en base a estos dos artículos, nace este plan, este PIPE, que este PIPE no fue elaborado a puertas cerradas, tal como Carlos comentó, esto fue un proceso y sigue siendo un proceso de co-construcción para finalmente llegar a un plan de implementación nacional. Que partió, aquí vemos diferentes etapas, son siete etapas, que podrían incluso ser muchas más, pero para definir a grandes rasgos, la primera etapa, a principios de este año, se desarrolló un diseño participativo con los diferentes organismos del Estado, porque el Acuerdo Escazú es un acuerdo de Estado, no es solo un acuerdo ya que tiene que ver con el medio ambiente, que es un acuerdo que tiene que implementar solo el Ministerio, no es así, esto es un acuerdo de Estado, por lo tanto, todos los organismos del Estado se tienen que hacer parte para implementar el acuerdo dentro de sus funciones. Por lo tanto, a principios de este año, se desarrolló un diseño que fue participativo con todos los organismos, luego también, dentro también de principios de año, hasta ahora, se ha realizado todo un proceso de coordinación público-bregada para proponer un sistema de gobernanza colaborativa, que esto está dentro del plan, que lo vamos a ver después, luego entre junio y septiembre se desarrolló un proceso de participación temprana, que Carlos también lo mencionó, donde se desarrollaron diferentes talleres, 22 talleres a lo largo de Chile en diferentes países, perdón, en diferentes regiones y territorios del país, y también se desarrolló y se dejó a disposición un instrumento de una encuesta en línea, abierta a toda la población, y además una encuesta para, dirigida a funcionarios, y ahí hay un trabajo también a funcionarios municipales, hay un trabajo sumamente interesante que se realizó con los funcionarios municipales, de capacitación de lo que es el Acuerdo de Escazú, y además de identificación de brecha, un diagnóstico, y además un levantamiento de propuestas para implementar el Acuerdo de Escazú. Y con todos los insumos que se recogieron en este proceso de participación temprana, se elaboró esta propuesta que es la que hoy se encuentra en consulta. Aquí, como dice, está el dedito aquí, estamos en esta etapa, en la etapa 5, en consulta ciudadana, que empezó, la consulta empezó el día 27 de noviembre y termina el 1 de febrero, donde se van a desarrollar, ya se están desarrollando, talleres en todas las regiones del país, y además, talleres con pertinencia cultural en diferentes, en 12 territorios del país. Aquí, todo el calendario y todos los talleres, las actividades que se están desarrollando dentro del proceso de consulta está publicado en la página del ministerio y además en la página de la consulta de este instrumento. Bueno, y luego, después de que se cierra el proceso de consulta ciudadana el 1 de febrero, hay un proceso entre febrero y marzo, la etapa de la elaboración del plan definitivo con todos los insumos que se recogen y además una respuesta de todas las observaciones que se ingresan, las observaciones ciudadanas que se ingresan dentro del proceso de consulta. Para luego finalmente tener un plan definitivo en abril del 2024 el cual va a ser difundido a lo largo del país. Bueno, ¿en qué consiste este anteproyecto? Tiene principalmente tres capítulos. En primer lugar está el capítulo de diagnóstico donde se identifican brechas que fueron identificadas, valga la redundancia, en las diferentes actividades que les mencioné previamente, ya que se realizaron talleres y diferentes actividades focus, grupos focales donde se identificaron brechas que existen hoy en día en la participación pública en asuntos ambientales, en el acceso a la información, en el acceso a la justicia, en la protección de defensoras ambientales. Por lo tanto, aquí tenemos un capítulo donde tenemos todas las brechas que son identificadas y también ahí más adelante les voy a explicar porque hay varios colores ahí que tienen ahí todo un significado. El segundo capítulo tiene que ver con el plan propiamente tal de implementación donde se identifican acciones por cada línea estratégica o pilar de escasuz y luego un tercer capítulo, tercer y cuarto capítulo tiene que ver con un sistema de gobernanza y un mecanismo de implementación del plan. Bueno, el objetivo del plan es el objetivo del acuerdo de escasuz que es guiar, esto es una guía, es una hoja de ruta para un avance progresivo continuo con el objeto de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso y desarrollar acciones que garanticen el ejercicio seguro de las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Bueno, la estructura general del documento es la que muestro a continuación, tiene que ver con la tapa, hay una introducción, como les decía, hay un capítulo, el primer capítulo tiene que ver con el diagnóstico de escasuz, una situación actual de Chile, el capítulo 2 es el plan general de la implementación de escasuz, el capítulo 3 la gobernanza, el 4 el mecanismo de ejecución para luego tener ya la bibliografía y un anexo. Aquí contarles un poco el diagnóstico, el diagnóstico como pueden ver es bien coloriente, hay harto color. A ver, en el diagnóstico tenemos un diagnóstico de la situación actual de Chile en cuanto a los cinco pilares que les conté. Por ejemplo, el primer pilar que es el acceso a la información tiene su matriz de diagnóstico donde se identifican brechas, o sea, dificultades, barreras que existen hoy en día en Chile para acceder a la información. Y los colores son porque la idea es que todos sepan de dónde viene esto, no es que una cosa que se nos ocurrió o que se le ocurrió a quien redactó el PIPE, sino que esto fue redactado en función a los insumos que se levantaron en el proceso de co-construcción. Por lo tanto, por ejemplo, las brechas o las barreras que están destacadas en amarillo vienen de un insumo que se desarrolló en una consultoría porque además de realizar un proceso participativo donde se involucró a diferentes públicos y a diferentes territorios, también se desarrolló una consultoría donde se analizó la normativa de Chile respecto a los pilares del escasur. Por lo tanto, aquí tenemos ya tenemos brechas identificadas por esta consultoría. Luego, en verde, están los insumos que se levantaron las brechas en realidad que se levantaron o las barreras que se levantaron que se identificaron en estas encuestas en línea que estuvieron abiertas durante todo el proceso de co-construcción que fue una encuesta pública abierta a todo público y la encuesta dirigida a los funcionarios municipales. Luego, en celeste que este color no tiene mucho que ver pero es el que está abajo, en celeste son las barreras o las brechas que se identificaron en los talleres y en los grupos focales y en rosado hay muchas brechas que se repiten. Es para también que sepan que hay muchas brechas que fueron identificadas tanto en las encuestas como en los talleres y también en rojo hay brechas que fueron identificadas en todos los mecanismos de levantamiento de opiniones que se desarrollaron es decir tanto en las encuestas en los talleres en los grupos focales como también fueron identificadas en la consultoría. En el capítulo 2 ya habla de la propuesta de plan propiamente tal donde se identificaron líneas estratégicas las líneas estratégicas son seis que son las perdón son cinco que son los pilares de escasum que son los que les nombré en un comienzo eso la información en la línea estratégica 1 el acceso a la participación pública en la toma de decisión ambiental la línea estratégica 2 el acceso a la justicia a la línea estratégica 3 la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en asustos ambientales línea estratégica 4 y el fortalecimiento de capacidades y cooperación en la línea estratégica 5 en cada una de estas líneas estratégicas está este cuadrito que se pueden ver acá donde se definen acciones se proponen acciones a realizar donde está la acción propiamente tal está la descripción están los probables instituciones que se deben involucrar para desarrollar esta acción y está el periodo de implementación que puede ser a corto mediano o largo plazo en total se proponen 51 acciones aquí como pueden ver en el cuadrito a la derecha aquí por cada línea de acción son alrededor entre 10 y 12 entre 9 y 12 por cada línea estratégica se proponen acciones luego en el capítulo 3 se habla de la gobernanza de la cuerda escaso se propone un sistema de gobernanza donde existen existirían tres instancias de gobernanza en primer lugar estaría el consejo nacional estratégico público privado luego estaría el comité estratégico regional y luego un grupo ampliado público privado bueno en el mismo plan pueden ver que en cada consejo va a tener los objetivos van a tener sus funciones sus integrantes en el plan si ustedes pueden ver hay un listado con los integrantes que se proponen en cada consejo en cada instancia de gobernanza y bueno y cómo funcionarían cómo se reunirían la frecuencia etcétera y bueno los objetivos de estos tres sistemas de gobernanza son en primer lugar el consejo nacional estratégico público privado tiene como propósitos por un lado ser un órgano asesor en el proceso de implementación y por otro lado el monitoreo de los avances del plan ¿ya? y esto es a escala nacional luego viene el comité estratégico regional que es lo mismo del consejo pero a nivel regional es decir tiene las mismas los mismos propósitos que es asesorar pero además monitorear el avance a nivel regional y luego viene el grupo ampliado público privado que es abierto a todo público y es la idea el objetivo es ser una instancia que sea abierta la información y que sea de consulta y de recepción de aportes para que para un correcto proceso de implementación por último el capítulo 4 tiene que ver con el mecanismo de ejecución y control del plan la idea es que como les decía estas líneas estratégicas en el capítulo 3 perdón el capítulo 2 que habla del plan de implementación se hablan de diferentes acciones pero estas diferentes acciones también tienen que ser abordadas por cada órgano del estado por cada institución por lo tanto dentro del capítulo 4 se propone un mecanismo de ejecución y control donde existiría una ficha de compromiso por escaso donde cada organismo público cada organismo del estado asume los compromisos que van a ejecutar para implementar escaso tiene una primera parte que son los compromisos y acciones para implementar pero también hay una segunda parte que son declaraciones de acciones que ya se están realizando ya que el acceso a la información ambiental el acceso a la participación el acceso a la justicia los defensores fortalecimiento de capacidades son pilares que muy probablemente ya hay acciones que ya se están ejecutando desde antes por lo tanto aquí la idea es que haya también una declaración de las acciones que se están realizando ya y aquí bueno tiene que ver también el mecanismo de control tiene que ver con la descripción de la acción los medios de prueba y además un responsable de la ejecución de la acción la idea es que el ministerio sea coordine y sistematice todos estos compromisos que asume cada organismo del estado y además publique la información para la información de los compromisos para que todos los ciudadanos puedan también estar al tanto y también puedan ver el seguimiento de este plan de implementación y bueno y por último tiene un anexo que el anexo es el informe del proceso de participación temprana que se realizó y ahí bueno ahí les cuento que se realizaron les mencioné previamente que se realizaron 22 talleres en el anexo pueden revisarlo con mayor detención dónde fueron con qué públicos participaron más de mil personas 1297 personas y se levantaron una cantidad de 3640 portes que es bastante la verdad que importante y fue fundamental para la elaboración de este plan de este PIPE y bueno y también como les mencioné hubo todo un proceso de capacitación a municipalidades donde ahí tal o también quizás les puede contar pero se realizó un proceso de capacitación a diferentes municipalidades divididas en tres macrozonas del país y luego también está dentro del proceso esto está todo descrito en el plan en el informe del proceso participativo temprano y también está ahí una etapa de difusión que se hizo del proceso participativo y bueno eso sería como muy rápidamente si fui muy rápida me lo dicen pero la idea era esbozar darle a conocer de qué se trata este plan importante que ustedes lo lean y bueno y si tienen alguna consulta por supuesto que estamos aquí para responderla y ahora o más adelante nos pueden también y con Italo estamos en contacto también van a quedar en contacto por correo así que bueno si tienen alguna consulta pero la idea es que revisen este plan revisen el PIPE y bueno y propongan propongan porque como dijo Carlos esto no está no está escrito en pedra esto es una propuesta un anteproyecto y lo que queremos es que dentro de este proceso de participación pública de consulta pública este este propuesta se enriquezca se se bueno en primer lugar la conozcan y además nos comenten si es que están de acuerdo y si cómo se puede mejorar porque por supuesto es mejorable como todo eso sería por mi parte súper muchas gracias Marían por tu excelente presentación la idea de esto como decía Marían es contextualizar un poco con respecto a PIPE ya con respecto también al acuerdo y con respecto a lo que vamos a estar haciendo específicamente en la consulta pública que se está desarrollando ahora en diciembre y va a durar hasta el primero de febrero del 2024 ahora me interesa compartir mi pantalla porque voy a comenzar con esta parte que también es sumamente importante que tiene que ver netamente con los cabildos autoconvocados y les voy a presentar el kit metodológico un segundo para compartir mi pantalla y al finalizar vamos a estar generando las preguntas que esperamos que las preguntas se centren en el kit metodológico y en los cabildos para aprovechar también el tiempo que tenemos el día de hoy un segundo internet justo hoy está un poquito lejos ahora sí si me pueden comentar que se ve la pantalla sería ideal sí vemos tu pantalla vemos hay una casa volante castiga en volante buenísimo un segundo déjenme asegurarme de que sea el documento que vamos a estar revisando sí buenísimo no lo quiero compartir en grande porque o si no se me va a ver como libro el pdf entonces me interesa que lo vayamos viendo página por página ya bueno voy a comenzar entonces como les mencionaba anteriormente mi nombre es Italo Gallardo soy profesional del departamento de gestión ambiental local del ministerio del medio ambiente y tengo una misión bien importante el día de hoy que es darles a conocer todo lo que tiene que ver con los cabildos autoconvocados por Escazú y también un kit metodológico que hemos estado generando con mucho cariño y esfuerzo para ustedes así que los y las invitamos a que lo puedan usar de buena manera y también nos ayuden a acercar esta propuesta de Pipe que mencionaba recién mi compañera Marían a los diferentes territorios ya que por ABC motivo no podemos llegar a todos los territorios a todos los lugares a todas las comunidades como quisiéramos así que por lo mismo esperamos que ustedes como organizaciones como grupos como instituciones de la sociedad civil también nos puedan apoyar en eso no tengo una presentación en específico porque creo que es mucho mejor que podamos revisar este documento que es un manual metodológico para la ejecución de los cabildos autoconvocados que es básicamente la cadena vertebral que guía el trabajo de los cabildos este manual también va a estar inserto en el manual metodológico así que me interesa que lo podamos revisar y también podamos ir revisando los diferentes links y los insumos a ver si no tienen ningún error aprovechamos de poder verificar eso y bueno antes de comenzar es importante saber que son los cabildos autoconvocados por escasú son instancias colaborativas auto ejecutadas por la ciudadanía ya que son ustedes quienes generan sus propios encuentros para analizar la propuesta que está en consulta pública para poder entregar observaciones sugerencias mejorar también este instrumento que como decía Carlos como decía Marían no está escrito en piedra ya la consulta pública como también se mencionaba anteriormente dura hasta el primero de febrero y estos encuentros como les decía tienen por objetivo que puedan ustedes reflexionar en torno al documento reflexionar también en cuáles son las medidas más pertinentes que se presentan en Pipe y también proponer otras y al mismo tiempo poder acercar el acuerdo escasú a los diferentes territorios quienes pueden impulsar y organizar los cabildos autoconvocados por escasú pueden ser impulsados y organizados por funcionarios y funcionarios municipales u otras personas o grupos que estén interesados en acercar la propuesta de este plan de implementación como ustedes ven ahí organizaciones de jóvenes como por ejemplo ONG ciudadanas comités ambientales entre otras es decir toda la ciudadanía todas las personas tienen la posibilidad de generar estos cabildos y como vamos a estar revisando más adelante a las personas que se interesen por generar esto les vamos a entregar un kit metodológico para que ustedes puedan auto ejecutar estos encuentros sin ningún problema quienes pueden participar como público de los cabildos autoconvocados por escasú pueden participar juntas de vecinos organizaciones otros funcionarios o funcionarias municipales que no necesariamente van a estar organizando el cabildo pero si se van a interesar en participar de estas jornadas agrupaciones culturales vecinos vecinas etc lo importante aquí es que sean ejecutados y organizados antes del primero de febrero del 2024 ya que es esa la fecha en específico en que se cierra esta consulta ciudadana del anteproyecto de EPIPE y bueno ahora me interesa contarles un poco sobre este kit metodológico que ustedes cuando revisen el manual van a poder profundizar un poco más nosotros ponemos a disposición este kit que tiene diferentes herramientas metodológicas para la ejecución de los cabildos empezando por este manual metodológico que como les decía es la cadena vertebral que guía todo el proceso de generación de los cabildos ahí van a poder encontrar y como vamos a estar revisando ahora los diferentes requerimientos los roles las actividades los tiempos también en el anexo van a poder encontrar un acta del cabildo el registro de los participantes entre otras cosas también van a encontrar una presentación una PPT de EPIPE que básicamente se dan a conocer en resumen todas las líneas estratégicas del EPIPE como decía anteriormente mi compañera Marían en total son cinco y en cada una se encuentran alojadas las acciones que nosotros estamos proponiendo para ser ejecutadas e implementadas a través del Acuerdo de Escazú y también obviamente vamos a dar a conocer el sistema de gobernanza y que ustedes también pueden opinar sobre ese mecanismo en específico también tenemos un set de invitaciones editables para que ustedes como ciudadanos como grupos de ciudadanos o personas naturales también puedan editar esta invitación y enviarla previamente a la generación del cabildo a través de una convocatoria a las personas o grupos que ustedes consideren pertinentes de participar en sus cabildos también vamos a tener grabaciones de la jornada educativa es decir estas grabaciones estas instancias que estamos generando ahora van a quedar grabadas y van a ser alojadas en el kit metodológico para que ustedes las puedan volver a revisar con mayor detalle o también puedan servir para las personas que por diferentes motivos no se pudieron conectar estamos en un mes súper complejo que es diciembre así que se entiende quizás que hayan personas que no hayan podido conectarse el día de hoy pero aún así se encuentran interesadas otro documento que va a estar dentro del kit metodológico es una guía breve que contiene una serie de preguntas relevantes como preguntas frecuentes para poder entender y explicar el acuerdo de Escazú ese documento es sumamente importante e interesante también tenemos insumos audiovisuales que son específicamente tres para poder apoyar las jornadas de los cabildos uno es que es el acuerdo de Escazú que en dos minutos si no me equivoco resume el acuerdo de Escazú y sus diferentes pilares y la importancia que tiene para el país también hay un video de la presentación de la estructura del plan de implementación para el acuerdo de Escazú que es básicamente una video que en seis minutos resume la presentación que recién hizo mi compañera Marían y también hay un video que se llama Pasos para realizar una observación en consulta ciudadana que es del MMA donde ustedes también van a poder guiarse para poder subir el acta del cabildo y también el registro de los participantes que vamos a estar revisando más adelante al finalizar el cabildo y por último un documento que también considero que es importante y que es apoyo tanto para las personas que van a estar generando el cabildo como para las personas que van a estar participando que es un resumen de Escazú con las acciones de Pipe básicamente es un documento comparativo donde se presentan por un lado las acciones de este plan que está en consulta pública y por el otro lado las obligaciones del acuerdo de Escazú eso es básicamente lo relacionado al kit metodológico y ahora me interesa que podamos revisar a grandes rasgos algunos roles que nosotros les proponemos a ustedes para que generen estos cabildos porque creemos que pueden facilitar la organización y la ejecución de estos espacios participativos básicamente son dos como pueden ver en la pantalla son monitores y secretario o secretario ya los monitores o monitoras son quienes básicamente organizan el cabildo incentivan y generan al menos un cabildo son quienes tienen que inscribir brevemente el cabildo más adelante vamos a estar revisando este formulario de inscripción para que no les quede ninguna duda son quienes también gestionan la plataforma virtual ya sean Meet Zoom Teams etcétera o el espacio físico para realizar el cabildo por ejemplo una sede en una junta de vecinos ¿por qué? porque en este manual más adelante las recomendaciones metodológicas que les vamos a entregar están divididas por recomendaciones para generar un cabildo de manera virtual y recomendaciones para generar un cabildo de manera presencial ¿ya? también son quienes generen la convocatoria por los canales necesarios como les mencionaba anteriormente en el kit metodológico tenemos las entradas las invitaciones editables para que ustedes la puedan utilizar también son quienes descargan el kit desde el formulario de inscripción guían la jornada participativa aplican la metodología entrega las instrucciones etcétera ¿ya? al finalizar el cabildo también los monitores o monitoras son quienes son los encargados de subir el acta del cabildo autoconvocado por Escazú y el registro de participantes en la plataforma de consulta ciudadana del MMA que también aparece ahí el link el cual funciona usted aquí lo puede linkear desde el mismo manual y los va a mandar directamente a la página ¿ya? y esta parte importante me gustaría leerla dice si por municipio grupo institución u organización ciudadana hay más de un monitor o monitora estas labores pueden ser compartidas en base a sus propios criterios ¿ya? es decir que si en una junta de vecinos por ejemplo para generar un cabildo se motivan dos o tres personas esas tres personas pueden cumplir el rol de monitores o monitoras y dividirse estas labores según la forma que a usted más les convenga y ahora revisemos el tema del secretario ¿cuál es la labor del secretario o la secretaria que es básicamente recopilar sintetizar sistematizar todos los acuerdos las observaciones las sugerencias que se van a estar generando durante esta instancia participativa son quienes van a registrar en el acta del cabildo convocado que los vamos a estar revisando más adelante todas las conclusiones colectivas que se hagan y también tiene que preocuparse que en el inicio del cabildo se registre un registro de participantes que es básicamente una lista de asistencia y estos dos últimos puntos que están en negrito son fundamentales porque también sabemos que a pesar de que nosotros estamos llamando a la colaboración hay personas que solas o de manera independiente buscan generar un cabildo con algún grupo en específico entonces en caso de ser más de un monitor por municipio grupo organización uno de ellos podrá cumplir la función de secretario y como les mencionaba si hay solamente una persona a quien va a estar generado este cabildo esta persona puede solicitar a uno de los participantes del público cumplir el rol de secretario o secretaria para que no esté sola o solo generando este cabildo y se preocupe solamente de la labor de monitor y desde el público seleccione a la persona que haga las labores de secretaria ahora que ustedes pueden encontrar un par de requisitos para la realización del cabildo que básicamente se deben designar a las personas que van a cumplir estos roles previamente quien cumple el rol de monitor tiene que inscribir el cabildo que lo vamos a revisar tiene que descargar también el kit metodológico que va a estar en el formulario de inscripción del cabildo y obviamente y lo recalco en esta y en la imagen que viene más adelante las personas que van a estar organizando generando el cabildo es decir los monitores y monitoras tienen que leer todos estos insumos que nosotros les vamos a estar entregando en el kit metodológico para que lo puedan comprender y puedan generar de forma efectiva estos espacios ahora para continuar y antes de entregar las recomendaciones metodológicas que las vamos a estar presentando más adelante se les entrega una especie de resumen ya un resumen de las acciones metodológicas y las herramientas necesarias para generar el cabildo y obviamente aquí también se vuelve a recalcar que los monitores son quienes previamente tienen que inscribir el cabildo autoconvocado esta inscripción lo que hace es que nosotros como ministerio podamos tener un registro de estos espacios que se están generando a nivel nacional y vuelvo a recalcar que los monitores y las monitoras tienen que leer este manual y también revisar toda la documentación que se les entrega en el kit metodológico ahora me interesa que podamos revisar el formulario de inscripción porque eso es lo que quiero que vayamos jugando con los links y revisando los materiales para que si hay alguna duda con respecto a esto la podamos resolver al tiro así que voy directamente al formulario de inscripción este es el formulario de inscripción para los cabildos nosotros cuando terminemos estas capacitaciones del día de hoy es decir mañana vamos a habilitar en la página web del ministerio este banner es este mismo banner ustedes cuando ingresen al banner lo van a pinchar y los va a mandar directamente a este formulario de inscripción la idea es que los cabildos autoconvocados por Escazú sean inscritos con al menos tres días de anticipación a su ejecución eso es importante no pedimos tantos días porque sabemos que de repente las gestiones muchas veces son muy encima entonces lo importante es que puedan ser al menos tres días para que nosotros podamos tener el registro que les mencionaba anteriormente aquí se hace una pequeña introducción de que son los cabildos autoconvocados por Escazú quienes pueden impulsar y organizar los cabildos autoconvocados y quienes pueden participar como público y aquí aparece la descarga del kit metodológico ya ustedes van a entrar a este link que los va a llevar a un Google Drive y en ese Google Drive ustedes van a poder descargar un documento comprimido y en ese documento comprimido está todo el kit metodológico para la ejecución de los cabildos autoconvocados voy a cerrar esto y voy a continuar con el formulario entonces aquí la primera pregunta que les hacen es que tienen que identificarse con algún municipio algún grupo alguna institución o organización ciudadana si hay una persona que no se siente representada por un grupo o por una institución o por alguna organización ciudadana es decir una persona natural que está generando de manera independiente un cabildo tiene que de igual manera registrarse en esta opción ya le damos siguiente y van a aparecer una serie de preguntas que son obligatorias y otras preguntas que no son obligatorias ya porque la idea es que todas las personas que se sienten interesadas en generar estas instancias puedan participar ya entonces por ejemplo el nombre del grupo institución o organización ciudadana no es obligatorio por lo mismo que mencionaba recién porque puede haber una persona natural que quiera estar generando este cabildo entonces no es obligatorio eso el root del grupo o organización ciudadana solo en caso de tener hay organizaciones que se encuentran formalizadas y tienen su root del servicio de puentos internos así que si lo quieren indicar bienvenido lo mismo hay organizaciones que también están formalizadas y tienen un representante legal es decir un presidente por ejemplo una junta de vecinos y las juntas de vecinos tienen directivas que se componen de presidentes tesoreros secretarios entonces ustedes pueden poner aquí también el nombre del presidente o del representante legal el root del representante legal institución o organización ciudadana presidente solo en caso de tener entonces si se fijan todas esas preguntas son para las organizaciones que de alguna u otra manera ya se encuentran formalizadas ya a través de una personalidad jurídica entonces más adelante vienen preguntas obligatorias que son básicas para que nosotros también podamos saber quiénes están generando esta instancia entonces se pregunta por el nombre de las personas del grupo institución organización ciudadana que están gestionando este cabildo el correo su número de teléfono la fecha del cabildo el horario del cabildo y aquí aparecen dos opciones que es la virtual ustedes aparecen si presionan la virtual ponen siguiente y se les va a enviar el formulario en cambio si pone presencial ponen siguiente perdón si ponen presencial ponen siguiente y les va a aparecer que ustedes tienen que colocar la dirección donde será ejecutado el cabildo de manera presencial y ahí recién van a poder enviar entonces ese es básicamente el formulario de inscripción una vez que ustedes tengan inscrito su cabildo descargado el kit metodológico ya pueden iniciar todas las gestiones que les mencionaba anteriormente para iniciar ya con la ejecución de esta tan importante instancia participativa ahora voy a volver al manual el manual ya entonces como les decía esto es netamente un resumen para que ustedes puedan tener claro cuáles son las actividades y qué herramientas herramientas del kit metodológico necesitan para poder ejecutar cada una de ellas ojo que estas actividades son solamente sugerencias ustedes como monitores como organizadores de estos cabildos desde su experiencia también pueden integrar otras como por ejemplo lluvias de ideas pueden hacer debates por ejemplo o diferentes actividades como rompehielo donde los participantes y las participantes se puedan conocer mejor etcétera ya entonces como les decía me interesa que ahora a grandes rasgos podamos conocer estas recomendaciones metodológicas para desarrollar los cabildos van a estar divididas en dos formatos están las recomendaciones para cabildos presenciales y las recomendaciones para cabildos virtuales me gustaría que solamente nos centráramos en las recomendaciones para cabildos presenciales porque solamente y cuando ustedes revisen el manual en específico en detalle perdón van a poder darse cuenta que son un par de detalles que tienen que ver con la plataforma o con el lugar presencial como que en ese sentido solamente cambian las recomendaciones pero la utilización de los insumos del kit metodológico son las mismas entonces la actividad la actividad número uno que nosotros les recomendamos o les sugerimos es el inicio que tiene una duración aproximada de 15 minutos con esta actividad lo que se busca es que los participantes los monitores y las personas que van a estar generando este espacio se presenten se expliciten los roles que van a tener cada uno y al mismo tiempo se da a conocer el objetivo de la jornada participativa que es básicamente analizar la propuesta del plan de implementación participativa Pipe que se encuentra en consulta pública entonces la primera actividad perdón la primera tarea dentro de esta actividad que nosotros les recomendamos es que ustedes antes del cabildo puedan hacer la convocatoria a las personas que ustedes consideran necesarias de participar en la jornada que ustedes van a estar generando y me gustaría que viéramos la invitación como les decía me gustaría que fuéramos jugando así invitaciones editables que van a estar en el kit metodológico y las de ciudadanía revisemos porque está la de municipios ciudadanía acá está la invitación editable ya entonces la idea es que ustedes aquí al inicio conozcan el nombre de la institución la organización este texto está predefinido y aquí donde aparece les invitamos a participar de este espacio el día tanto a las tantas horas en y colocan la dirección en caso de que sea presencial si el taller va a ser virtual colocan que el taller va a ser virtual y agregan el link correspondiente de la plataforma donde se va a ejecutar el cabildo ya sea por Zoom Teams o cualquiera de las otras plataformas que están disponibles para poder hacerlo ahora continuando con la tarea número 2 de esta actividad se les sugiere a los monitores o a las personas que van a estar gestionando este cabildo que tengan todo preparado 15 minutos antes de la hora fijada y como estamos analizando las recomendaciones para ejecutar los cabildos de manera presencial se les sugiere que puedan gestionar también un proyector y un computador para poder proyectar y presentar los insumos del kit metodológico y además toda la documentación necesaria que les mencionaba anteriormente como esta guía para entender y explicar el acuerdo y además este resumen de PIPE con las obligaciones del acuerdo la tarea número 3 que se recomienda para esta actividad tiene que ver con que mientras van ingresando los asistentes firmen el registro de participantes este formato se encuentra en este mismo manual en el anexo número 1 y también va a estar en formato editable en el kit metodológico en Word para que ustedes también si es que así lo desean puedan completarlo a través de sus computadores voy a bajar rápidamente para presentarles el registro de participantes acá está el anexo número 1 del registro de participantes como pueden ver les preguntan por el tipo de organización o institución aquí un ejemplo por ejemplo municipio o en el caso de ustedes puede ser la junta de vecinos Villa Los Sol por ejemplo el nombre de la organización institución o municipio municipio de Loprado por ejemplo ya y aquí también tienen que poner el nombre por ejemplo de la junta de vecinos o la organización cultural a la que representan el nombre de los monitores es decir las personas que están incentivando organizando el cabildo el nombre de la persona que cumple el rol de secretario o secretaria la fecha de ejecución del cabildo el horario de ejecución del cabildo y si va a ser de manera virtual o presencial si marcan la opción presencial tienen que escribir la dirección donde fue ejecutado aquí los datos de los participantes que es básicamente una lista de asistencia el nombre del participante el género el correo y el teléfono entonces esa sería ese sería el registro de participantes que como les mencionaba anteriormente se encuentra en formato editable en el kit metodológico con respecto con respecto a la cuarta actividad nosotros les recomendamos a ustedes que en caso de contar con proyector mientras las personas se van registrando ustedes puedan proyectar la presentación o PPT de PIPE ya que en la primera lámina de esta presentación se presentan dos códigos QR ya para que la ciudadanía a medida que va ingresando pueda escanear estos códigos QR y descargar la guía para explicar y entender el acuerdo de Escazú que este documento que les mencionaba anteriormente de preguntas frecuentes donde aparecen las respuestas en fácil y también este resumen de Escazú con las acciones de PIPE que les mencionaba anteriormente y como esto va a ser de manera presencial también les recomendamos tener algunas copias impresas de estos documentos en caso de que existan brechas digitales o las personas no puedan ingresar directamente a esta documentación cuando las personas ya se encuentran en el lugar ustedes se presentan dan a conocer el objetivo del encuentro y responden a la pregunta porque han decidido participar de este cabildo autoconvocado por Escazú este es una especie de actividad rompehiel esto mismo lo tienen que hacer tanto las personas que organizan el cabildo así como también las personas que van a estar participando y para finalizar con la actividad número uno se elige o se va a conocer el nombre de la persona que va a cumplir el rol de secretario o secretaria en este caso puede ser alguno de los monitores en caso de ser varios o alguna persona del público o algún participante en caso de solamente ser un monitor una persona natural que va a estar generando este cabildo ahora la actividad número dos que nosotros les sugerimos tiene que ver con el acuerdo de Escazú y Pipe y para eso nosotros hemos puesto a disposición en el kit metodológico los videos que les mencionaba anteriormente que es importante que la tarea número uno ustedes reproduzcan el video de qué es el acuerdo de Escazú que en dos minutos básicamente se da a conocer todo lo relacionado al acuerdo me gustaría que lo revisáramos ahora ya que es muy cortito así que lo voy a reproducir insumos audiovisuales si se fijan está en la carpeta de insumos audiovisuales del kit metodológico ¿qué es el acuerdo de Escazú? ahí está el nombre Marían si me puedes decir si se logra escuchar bien te lo agradecería ¿sabes qué es el acuerdo de Escazú? el acuerdo de Escazú ¿se escucha? sí se escucha ¿se escucha bien? se escucha buenísimo ¿sabes qué es el acuerdo de Escazú? el acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de América Latina y el Taribe y el primero en el mundo que incluye orientaciones sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales Chile forma parte de este acuerdo desde el 11 de septiembre de 2022 hay tres pilares que sostienen este acuerdo vamos a revisarlos el primero es el acceso a la información ambiental en él se garantiza el derecho a que cualquier persona pueda acceder a la información ambiental que está en poder de las instituciones de Estado de manera oportuna y que ésta sea comprensible el segundo pilar es el acceso a la participación que garantiza que el público pueda participar desde el principio en las decisiones sobre los proyectos y políticos ambientales asegurando que sus opiniones sean tomadas en cuenta y contribuyan al proceso y el tercero es el acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección a defensores y defensoras ambientales que vela para que el derecho al acceso a la justicia en casos ambientales esté acelerado garantizando que el proceso legal proteja los derechos de todas las partes involucradas además se deben tomar medidas escases para reconocer proteger y promover los derechos de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales como vemos el acuerdo de Escazú es un instrumento poderoso para fortalecer la democracia ambiental de nuestro país si quieres saber más sobre el acuerdo de Escazú visita el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente mma.gov.cl Buenísimo ¿Vieron? Como les comentaba ese video dura casi dos minutos y en esta actividad número dos lo que va a permitir es que ustedes a las personas a los participantes les entreguen un breve contexto del acuerdo de Escazú ¿Ya? Una vez que ustedes hayan reproducido ese video van a reproducir otro video que nosotros también tenemos disponible para ustedes que es básicamente un insumo que dura seis minutos aproximadamente y que resume la presentación que hizo recién mi compañera Marían con la estructura del plan de implementación para el acuerdo de Escazú ¿Ya? Es un poquito más largo pero de alguna u otra manera nos va a permitir que ustedes no estén realizando esa presentación sino que más bien sea a través de un video explicativo y didáctico que se presenta a los participantes y también obviamente en este momento es sumamente importante esta guía que se la he ido mencionando varias veces para entender y explicar el acuerdo de Escazú y el resumen de Escazú con las acciones de PIPE que ustedes en la actividad inicial las entregan a través de estos códigos QRs o impresos a las personas que por a veces motivo no van a poder ingresar a los QRs ¿Ya? Y como sugerencia general para esta actividad es que nosotros nos buscamos que las personas que generen e incentiven estos cabildos sean expertos en Escazú sean expertos también en este plan de implementación y por lo mismo nosotros les estamos entregando estos insumos estos videos sino que más bien lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan generar aprendizajes colectivos y al mismo tiempo generar observaciones en conjunto con los participantes ¿Ya? Así que por lo mismo los y las invitamos a que puedan compartir este material con los participantes del cabildo La tercera actividad que es la penúltima tiene que ver con un diálogo y análisis de las acciones esto va a durar aproximadamente 30 minutos y obviamente va a depender de la cantidad de líneas estratégicas y acciones que ustedes analicen hay que recordar como decía mi compañera Mariana anteriormente que cada línea estratégica corresponde a uno de los cinco pilares del acuerdo de Escazú ¿Ya? Es decir son cinco líneas estratégicas por ejemplo una línea estratégica de acceso a la información ambiental una línea estratégica de acceso a la participación pública en la toma de decisiones ambientales la tercera una línea de acceso a la justicia en asuntos ambientales y así sucesivamente ¿Ya? También en esta oportunidad se va a analizar el sistema de gobernanza para la implementación del acuerdo de Escazú ¿Ya? Y para eso ustedes lo que van a hacer es proyectar la presentación ¿Un segundo? Eso es para ustedes posteriormente a esto lo que van a hacer es proyectar la presentación de Pipe donde estaban los QRs anteriormente ya que posteriormente a la presentación de Pipe aparecen una serie de documentos imágenes láminas diapositivas con las diferentes acciones en cada una de las líneas estratégicas que les mencioné anteriormente Entonces lo importante es que ustedes una vez que hagan la actividad número 2 es decir hagan revisen el video de Pipe ¿Ya? Ustedes pueden elegir alguna de las líneas estratégicas que iban a analizar pueden analizar por ejemplo la línea estratégica número 1 de acceso a la información ambiental o la línea estratégica número 2 de acceso a la participación ¿Ya? Entonces cuando ustedes elijan estos temas van a analizar quién cumple el rol de secretario ¿Ya? O secretaria eso es sumamente importante tiene que anotar y recopilar todos los acuerdos desacuerdos prioridades etcétera que salgan de la conversación que ustedes van a tener con los diferentes y diferentes participantes entonces aquí es la número 3 y como les decía anteriormente la idea es que ustedes proyecten esta presentación de Pipe ya que ahí van a aparecer cada una de estas líneas estratégicas y una vez que ustedes decida la línea estratégica o el mecanismo de gobernanza que van a estar analizando puedan leer esta PPT con los participantes como ayuda de memoria ¿Ya? Me gustaría que rápidamente podamos revisar esa PPT que también está dentro del insumo perdón del kit metodológico PPT acá está ¿Ya? Entonces acá están los códigos QR que yo les mencionaba de la actividad del inicio ¿Ya? Acá está el código QR para poder entender y explicar el acuerdo de Escazú lo mismo el código QR con las acciones de Pipe también esto está en su respectivo código QR y a continuación aparecen las líneas estratégicas con sus acciones que les estaba mencionando anteriormente entonces como pueden ver aparece la línea fíjica número 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y finalmente las últimas dos láminas tienen que ver con el mecanismo o sistema de gobernanza del acuerdo de Escazú entonces la idea es que una vez que ustedes terminen de revisar los videos pueden elegir con los participantes en qué línea estratégica se van a centrar para realizar el análisis así como también y si el tiempo los acompaña y los participantes están motivados pueden elegir analizar todas las acciones de las líneas estratégicas así como también el mecanismo de gobernanza que aparece en las dos últimas láminas ya y como les decía nosotros nos buscamos que las personas que van a estar generando estos cabildos sean expertos o expertas así que cuando elijan la línea estratégica les recomendamos que puedan leer la diapositiva en conjunto con las personas ya por ejemplo y para hacerlo incluso más participativo podrían pedirle a las personas del mismo público a los participantes que vayan leyendo cada una de las acciones para que todos y todas puedan participar voy a dejar de compartir la PPT y el punto número 4 de esta actividad habla de que una vez que ustedes ya hayan elegido la línea estratégica en la que van a centrar el análisis del cabildo se les va a dar 5 minutos a los participantes para participar para reflexionar perdón de manera personal en torno a estas dos preguntas como bien dice ahí si deciden analizar alguna de las líneas estratégicas estas preguntas pueden guiar el análisis y son dos considera que se aborda correctamente el tema considera que se debe modificar agregar eliminar o profundizar algún aspecto explique por favor estas preguntas están directamente relacionadas con las líneas estratégicas con las acciones que aparecen ahí y si deciden analizar solo el mecanismo de gobernanza o en conjunto con alguna línea estratégica que ha seleccionado o con todas las líneas estratégicas las preguntas que nosotros les sugerimos son ¿cómo mejorarías el mecanismo de gobernanza propuesto? ¿consideras que falta o sobra algún actor en el Consejo Nacional Estratégico Público Privado en el Grupo Ampliado Público Privado por Escazú GAPE o en el Comité Estratégico Regional por Escazú? explique por favor ¿ya? esas son las preguntas que nosotros que nosotros a ustedes les sugerimos en caso de que realicen el análisis del mecanismo de gobernanza el paso número 5 de la actividad número 3 indica que pasado el tiempo a cada participante se le va a dar la palabra para que pueda entregar su opinión con respecto a estas preguntas y este momento es clave para que quien esté cumpliendo el rol de secretario o secretaria pueda anotar ¿ya? y recopilar sistematizar de la mejor forma posible cada uno de los comentarios que va a estar entregando las personas los participantes con respecto a las preguntas que se le plantean ¿ya? y el punto número 6 tiene que ver con que en caso de analizar más de una línea estratégica se debe volver a repetir el punto 3 4 y 5 es decir deben elegir una línea estratégica volver a leer la PPT donde se indican cada una de sus acciones y plantear las preguntas que mencionaba anteriormente acá ¿ya? con respecto a la línea estratégica para finalizar es la última actividad que es la número 4 que tiene que ver con el registro del acta y el cerro de la actividad esto no creemos que debiese tardar más de 10 minutos aproximadamente y esta actividad básicamente tiene como propósito transparentar y al mismo tiempo acordar los resultados del cabildo y como se mencionaba anteriormente quien cumple el rol de secretario tiene que anotar todos los acuerdos desacuerdos etcétera y registrarlos como conclusiones colectivas en el acta del cabildo autoconvocado por Escazú que va a estar encontrado lo pueden encontrar en el anexo número 2 de este manual y también va a estar en formato editable en el kit metodológico al igual que el registro de los participantes se los voy a mostrar rápidamente hasta aquí al final el anexo número 2 acta de cabildo autoconvocados aquí ustedes lo que tienen que hacer es ingresar el nombre de la línea estratégica analizada y el pilar de Escazú correspondiente por ejemplo aquí dice línea estratégica número 1 la cual corresponde al acceso a la información ambiental entonces nosotros decidimos trabajar entonces en torno a la línea estratégica número 1 se coloca aquí la estrategia número 1 y que está relacionada con ese pilar de acceso a la información ambiental y aquí colocan las conclusiones colectivas del cabildo autoconvocado por Escazú en torno a las preguntas que mencionaba anteriormente consideran que se aborda correctamente el tema de la línea estratégica explique por favor y aquí las conclusiones colectivas del cabildo con respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con consideras que se debe modificar agregar eliminar y o profundizar en algún aspecto explique por favor y por último si es que ustedes también quieren analizar el mecanismo de gobernanza propuesto para la implementación del acuerdo también hay un espacio para eso para las conclusiones colectivas aquí pueden colocar la respuesta a la pregunta que también mencionaba anteriormente como mejor en el sistema de gobernanza propuesto explique por favor y también en torno a la pregunta consideran que falta sobre algún actor en el consejo nacional estratégico público privado en el grupo ampliado público privado por escasú y o en el comité estratégico regional por escasú explique por favor entonces este sería el segundo anexo que tiene que ver con el acta del cabildo autoconvocado voy a subir rápidamente a la última actividad que estábamos revisando sería esta la tarea número 2 que es sumamente importante para transparentar y poder acordar lo que se va a escribir en el acta es que antes de finalizar esta jornada quien cumpla el rol de secretario o secretaria va a leer a voz alta todas las cosas que toda la información que escribió en el acta del cabildo para que cada uno de los participantes y ustedes también los que van a estar generando y organizando estos cabildos puedan aprobar el documento y las conclusiones que van a estar subidas posteriormente en la plataforma de consulta pública del ministerio la actividad número 3 tiene que ver con el cierre del cabildo que obviamente se agradece la participación de cada una de las personas que hayan asistido a esta instancia y se cierra el cabildo con una fotografía grupal esto último no es obligatorio y que nosotros no lo vamos a estar solicitando en el acta y por último los monitores como les mencionaba anteriormente una de sus funciones deben subir el acta del cabildo autoconvocado por Escazú y el registro de participantes a la plataforma de consultas ciudadanas del ministerio del medio ambiente y ingresar allí el documento que nosotros les estábamos mencionando recién anteriormente en el anexo podríamos revisar esto para que no se nos pase y veamos si el link funciona perfectamente entonces la idea es que ustedes puedan ingresar a este link y ingresar observaciones aquí van a esa barra en específico elegir una opción persona jurídica persona natural organización sin persona jurídica por ejemplo persona natural clave en clave única y me voy acá donde dice observación general ¿ya? aquí en esta parte de observación general dice que ustedes pueden subir un documento con fundamentos o antecedentes entonces la idea es que ustedes aquí puedan ingresar el acta con el registro de los participantes del cabildo ¿ya? ese paso es sumamente importante y como aparece en el manual también les dejamos un video que está acá para que ustedes y que también está en el kit para que ustedes puedan ver el paso a paso de cómo subir este documento de manera mucho más tranquila cuando tengan el tiempo y cuando lo necesiten realizar las recomendaciones para los cabildos virtuales no las vamos a revisar porque como les mencionaba anteriormente la función que cumplen las diferentes herramientas del kit metodológico son las mismas así que esta parte les recomiendo a las personas que lo van a hacer de manera virtual que la puedan leer y un par de consideraciones finales que me parece importante dar a conocer que cuando ustedes generen estos cabildos es importante que consideren las características de cada una de las personas que van a estar participando en cuanto a género en cuanto a lo socioeconómico en cuanto a lo cultural a lo generacional a lo educacional y a lo territorial también por lo mismo nosotros pedimos que estos documentos dentro de sus posibilidades los puedan tener impresos porque sabemos que por ejemplo existen brechas digitales existen brechas generacionales que se presentan como una gran barrera para poder acceder a esta instancia y como les decía esto es solamente a modo de sugerencia ya que ustedes pueden incluir otras metodologías participativas como el café mundial debate lluvias de ideas entre otras cosas ya actividades de rompehielo también que son súper entretenidas para poder generar confianza entre los diferentes participantes este punto que sigue me lo voy a saltar porque es netamente de funcionarios municipales pero me gustaría leer este que está acá que tiene que ver con ustedes con los grupos instituciones y organizaciones a quienes logren incentivar y generar al menos un cabildo nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente les vamos a entregar un certificado de participación en formato digital por esta valiosa colaboración y va a ir a nombre de el grupo la institución u organización ciudadana y en caso de que haya una persona natural que no se represente con ningún grupo con ninguna institución pero que finalmente logra generar este cabildo y logra subir esta acta junto con el registro de participantes a la plataforma va a ir a nombre de esa persona este certificado de participación en formato digital ¿ya? y obviamente como les decía se busca también que los espacios los horarios se traten de adaptar lo mejor posible para que las diferentes personas puedan participar ya sean jóvenes mujeres adultos mayores niños niñas adolescentes etcétera al final del manual van a poder encontrar estos códigos QR que los lleva directamente al documento del acuerdo Escazú es decir al acuerdo de manera integral al documento completo y también al documento íntegro de PIPE de este plan que está siendo sometido a consulta pública Esto a grandes rasgos es lo que les puedo contar con respecto al kit metodológico el manual traté de ser lo más sintético posible y de presentarles también todas las herramientas que ustedes van a tener para poder generar estos espacios que son sumamente importantes para fomentar la democracia y quedo muy atento a las preguntas que ustedes tengan tratamos de entregar todos los insumos las invitaciones las PPT los videos para que usted no tenga ningún problema al momento de la generación de la generación de la generación de la generación